Esta semana sería reabierta la autopista Medellín-Bogotá, pese a que se tenía previsto que este fin de semana se terminara la remoción de los escombros en la carretera. Las fuertes lluvias han retrasado los trabajos. Carolina Azulvaga, ¿cuál es el panorama hasta ahora? ¿Cuál es el panorama hasta ahora? Las autoridades registradas en las últimas horas generaron caída de lodo y material sobre el kilómetro 73 más 500, donde las autoridades trabajan durante el día y la noche para remover los escombros que mantienen bloqueada la vía por un derrumbe que se registró desde hace 11 días. Que mañana a primera hora las condiciones nos permiten que podamos afectar nuevamente este corredor real al tráfico de todos los usuarios. Aspiramos que en el transcurso de esta semana esta vía quede habilitada y poder restablecer la movilidad y toda la actividad económica. Los transportadores de carga señalaron que este cierre les ha generado pérdidas diarias cercanas a los 400 mil pesos diarios, debido a que tienen que tomar vías alternas con 10 horas más de recorrido. Según conductores de Servicio Público Intermunicipal, ya han dejado de circular 80 vehículos que diariamente movilizaban cerca de 2.352 usuarios. Se está demorando dos jornadas más en cada trayecto. Perdió la semana de trabajo. En dinero estamos hablando de 152 millones 880 aproximadamente en pérdidas diarias. En la zona del derrumbe las autoridades ya han removido alrededor de 50 mil metros cúbicos de tierra. Las autoridades confirmaron que seguirán trabajando durante día y noche para habilitar lo más pronto posible la vía y evitar inconvenientes a conductores y comerciantes. Información desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol. Gracias Carolina. A propósito, para ayudar al paso de las personas que viajen por la autopista Medellín-Bogotá, Envías mantiene habilitado un camino peatonal en el que los viajeros que no quieran utilizar la vía alterna por Puerto Berrío pueden hacer transbordo para continuar su camino. Más de mil personas cruzan caminando a diario por este paso que habilitó Envías para quienes realizan transbordo por el cierre de la autopista Medellín-Bogotá. Cada dos horas las máquinas suspenden sus trabajos durante 15 minutos para que las personas hagan un paso seguro. Porque no hay otra ruta para viajar para Medellín, toca por acá, por este lado. ¿Por Berrío? No, queda muy lejos, el doble de pasajes, entonces toca buscar por acá. Transbordo hasta San Luis, de San Luis a acá, aquí nos reconocemos mototaxis, después llegamos acá a la parte de la sala controlada, el control y pasamos unas horas que nos digan a las 11, a las 9, horas impares y pasamos hasta acá. En estos nueve días, policía, ejército y organismos de socorro han ayudado a pasar en camillas a 75 personas que requerían atención médica prioritaria. Madres con niños de brazos, tenemos el acompañamiento a las personas de la tercera edad, hemos acompañado a los enfermos que han llegado aquí al lugar, les hemos transbordado en camilla. En la vía trabajan aproximadamente 70 personas con 80 máquinas entre retrascavadoras y volquetas las 24 horas del día para recuperar la vía.